Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludo desde la Venezuela Bolivariana, esta servidora Erika Ortega Zanoja, en este es su programa Entrevista de RT. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a Thierry Messin, uno de los más importantes periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de seis años in situ y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT. Buenos días, señora. Primero que nada, quisiera comentarle, el presidente sirio, Bashar al-Assad, ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio. Sí, totalmente. Vemos que desde hace dos años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen… Estas revoluciones de colores y revoluciones o primaveras árabes que así llamadas, ¿no? No. Al comienzo parece una revolución de color, pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado, es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo. Y en este caso, ¿usted cree que en Venezuela está sucediendo eso? ¿Buscan destruir a Venezuela como un Estado-nación? Sí, exacto. Creo que los venezolanos no se dan cuenta de lo que está preparándose. ¿De qué forma? A ver. Al comienzo de las primaveras árabes, los Estados, los países afectados, pensaban que era un problema entre el gobierno y la oposición. Pensaron que Estados Unidos quería que los hermanos musulmanes o un grupo semejante llegaran al poder. Sí, en efecto, en cada uno de esos países, Estados Unidos empujó a los hermanos musulmanes, pero no para que llegaran al poder. Eso se ve en Egipto, donde los hermanos musulmanes llegaron al poder, los sacaron y luego volvieron. Y eso puede durar mucho tiempo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado. En este caso, ¿cuál era el interés de los Estados Unidos en Libia y en Siria? Y si hay alguna relación con lo que quieren aquí en Venezuela. ¿Hay alguna relación? En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que, en lo sucesivo, Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en dos zonas. ¿Qué tipo de zonas? Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos, como Rusia, China o la India, podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos, que nadie pudiera desarrollar un poderío que amenazara a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Incluso publicaron un mapa donde uno veía que todo el Medio Oriente había que destruirlo. Y en cuanto a América Latina, explicaron que solo Argentina, Brasil y México debían ser estados estables y el resto debía ser destruido. No se trata de reemplazar un gobierno por otro. En el 2004, todo el mundo vio esto con mucho escepticismo. Lucía como absurdo. Ahora bien, si vemos lo que pasa actualmente en el Medio Oriente, hay ciudades enteras que han sido arrasadas, desde Libia hasta Yemen. Varios países se han desmoronado, de manera que no es un proyecto imaginario, sino que lo están poniendo en práctica, y que previeron ponerlo en práctica en Venezuela, y por lo menos en el noreste de América Latina. ¿Y por qué cree usted que es ahora, mente no? ¿Por qué ahora es que se precipitan todas estas acciones de la oposición? No sé por qué generan esas acciones ahora por parte de la oposición. Pero en todo caso, está claro que Estados Unidos hace que la situación hierva, poco a poco hace que la situación hierva. Cuando vengo acá, me doy cuenta de que ya la situación está lista, que cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra aquí, en Venezuela. Y ustedes no saben lo que es la guerra. ¿Cuál puede ser el escenario de esa guerra? ¿De qué tipo? ¿Al estilo Libia, al estilo Siria? Me refiero a Libia, por ejemplo, los fake news, las noticias falsas, un supuesto bombardeo a una plaza que nunca existió. Al estilo Ucrania, una forma de colocar francotiradores, como ya ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, para decir matar a gente de un lado y del otro. O al estilo Libia, de mercenarios pagados para dañar a la población en general. Cuando estudiamos lo que sucedió en Ucrania, en Libia y en Siria, es exactamente la misma metodología. Siempre comienza igual. Se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles, justamente se acusa a algunos dirigentes políticos de crímenes espantosos, y ellos mismos están sorprendidos cuando se les dice, bueno, mire, tenemos testigos, usted torturó a unas personas. Se quedan anonadados. ¿Por qué es tan horrible que no lo pueden creer? Luego envían al sitio, al país, unas fuerzas especiales, unos francotiradores. Esos francotiradores se colocan en los techos durante una manifestación. Su objetivo es disparar tanto sobre los manifestantes como sobre la policía. Eso ocurrió aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002. Sí. En Libia, cuando salí de Libia durante la caída del Estado, el desmoronamiento de ese Estado, la Organización Internacional para las Migraciones me sacó en un pequeño barco. Éramos como 40. estábamos como sardinas en lata, y había unos miembros de las fuerzas especiales italianas que habían sido arrestados durante el comienzo de la crisis, y la OTAN quería que salieran de Libia. Yo salí con esa gente. En el barco ellos relataron, se lo relataron a alguien y yo lo escuché, porque era un sitio muy pequeño y se oía todo. Pues bien, dijeron que habían sido enviados a la primera manifestación en la que se dijo que Muammar al-Gaddafi había disparado contra su pueblo. Fueron ellos los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra la policía. Eso crea una confusión enorme. Cada campo está convencido de que fue el otro el que le disparó, y eso es el comienzo de un enfrentamiento interno. Aquí le llaman guerra de perros. Sí, exacto. La expresión de guerra de perros se utilizó por primera vez por el Pentágono durante la guerra en Yugoslavia. Ellos probaron esa metodología allí, y allí lograron generar una guerra civil que partió a ese país en siete pedazos. Una vez que hacen esto, comienzan a acusar al gobierno de ser responsable de esos muertos y lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Ese consejo rápidamente se transforma en un tribunal de acusación. Milagrosamente, consigue unos testigos que vienen a dar su testimonio, pero son falsos testigos. Eso es muy fácil de conseguir, falsos testigos. Esos testigos, entonces, cuentan su relato, eso se avala, y luego esta información se envía al Consejo de Seguridad, que está horrorizado con esa información y autoriza el uso de la fuerza contra ese terrible gobierno que acaba de matar a su población. Simultáneamente, se envía al país unas fuerzas especiales que atacan símbolos del Estado. En Siria, por ejemplo, atacaron estatuas del presidente Hafez al-Assad, que es el padre de la Siria moderna. Aquí me imagino que van a atacar las estatuas de Hugo Chávez, y destruyen la bandera, la queman, elementos que no tienen valor militar. Es una guerra simbólica. Es una guerra simbólica, en efecto. Entonces se utilizan los medios internacionales para explicar qué es el comienzo de una revolución. Basta tener dos o tres grupos. En Siria había dos grupos que iban de una ciudad a otra todos los días, y todos los días decían, mira, hay una pelea en tal parte, hay una guerra en tal parte. Y en realidad eran unas 20 personas las que generaban ese desorden. Luego, usted les paga a algunas personas para que hagan una pequeña manifestación aquí y allá. En el mundo árabe, como el grupo que se utilizaba eran los hermanos musulmanes, las manifestaciones siempre ocurrían el viernes por la tarde, a la salida de la oración de los viernes. Por las mismas condiciones del mundo árabe, ¿cierto? Sí. Nos dicen que son laicos, pero, curiosamente, todo sucede a la salida de la oración del viernes. Aquí no sé cómo lo van a hacer, qué grupo van a usar para generar el desorden. Siempre hay alguien dispuesto a jugar ese papel. Será el mismo grupo que van a utilizar en Venezuela y en otros países que van a atacar al mismo tiempo, Bolivia, Ecuador, otros países en los que van a hacer eso al mismo tiempo. Si sabemos la estructura y si sabemos cuál es el método, ¿por qué sigue ocurriendo? Al comienzo, nadie conocía esta metodología. Todos los gobiernos se prepararon para una guerra con Estados Unidos, pero pensaban que sería una guerra convencional, como ocurrió al comienzo en Irak. Era una guerra con bombardeos, una invasión militar, pero no hubo una invasión militar en estos casos. Prácticamente, nunca hemos visto soldados estadounidenses ni del Reino Unido en el territorio de ninguno de esos estados. Pero están por todas partes, aunque usted no los vea. Es un ejército distinto. Ellos se quedan en el exterior del país, en la frontera. Desde el exterior organizan grupos armados. Les dan entrenamiento, armas y entran para generar el caos en el país. Pero no van ellos mismos. Es una guerra de cero muertos. Ellos no pierden a nadie. Pero en el país eso genera un desastre. Rápidamente, estos grupos se desarrollan porque mandan a mucha gente. En Siria, desde hace seis años, hay puentes aéreos organizados para traer nueva gente que se renueva. Y siempre son mercenarios. Todos los meses envían gente. Y eso sigue ahora. Hasta tal punto que uno se pregunta de dónde viene tanta gente. ¿De dónde vienen? Del mundo entero. Principalmente de los estados árabes. Pero también de todas partes. De Europa, de Estados Unidos, del mundo musulmán asiático. De todas partes. ¿Y quién les paga definitivamente? ¿Quién podría pagar semejante ejército mercenario? Estos ejércitos de mercenarios no son enviados para ganar. No. Estos ejércitos están allí para destruir. Desde el punto de vista del gobierno, uno piensa que se defienden bien, que llega a desplazar a esos grupos. Pero después se da cuenta de que esa gente se burla, que se mueven de un sitio a otro, porque el objetivo es destruir el país, no ganar batallas. En el mes de noviembre se van a estar generando aquí en nuestra región unos ejercicios militares en la triple frontera Perú-Colombia-Brasil, con la participación de Estados Unidos. ¿Debemos los venezolanos, entendiendo que se van a realizar a 700 kilómetros de nuestra frontera, estar sospechando, ser capciosos de todo esto? Para llevar a cabo operaciones militares como estas, Estados Unidos necesita rodear el país que van a atacar, o al menos tener una base militar en la frontera del país. En Libia utilizaron Egipto. En el caso de Siria, utilizaron casi todos los estados aledaños. Turquía, Líbano, Irak, Jordania… No están en Israel, oficialmente, pero Israel también. Si quieren atacar Venezuela, sin duda que van a utilizar a un estado o varios estados fronterizos de Venezuela. Sin duda a los que usted nombró, pero también Guyana, que también puede servir como base importante para generar el desorden. ¿Cómo vea la Unión Europea en todo este asunto? El papel de la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia económica y no política. Desde el punto de vista político, está en línea con Estados Unidos, cosa prevista por los tratados europeos. La Unión Europea no tiene política exterior ni de defensa, contrariamente a lo que se dice. Los tratados europeos establecen que su defensa está garantizada por la OTAN. La Unión Europea es el ala civil y la OTAN es el ala militar. Así funciona estructuralmente. Actualmente hay un servicio exterior de la Unión Europea que elabora informes acerca de lo que ocurre en el mundo, y esos informes son inspirados por Estados Unidos a través de un estado distinto cada vez. Aunque en general son los alemanes quienes lo redactan para los demás. Este convenio que se ha venido generando en Colombia con el uso de la OTAN, tal vez las bases militares estadounidenses que están allí presentes, ¿tiene alguna relación con lo que está ocurriendo en Venezuela a su juicio? No lo puedo decir ahora, pero es lógico que eso sea lo que están preparando. Si Estados Unidos mantiene y desarrolla sus bases militares en Colombia, no lo hace porque son lindos los colombianos. Lo hace porque está preparando un ataque contra Venezuela. ¿Cuál es el interés en Venezuela, a su juicio? Nada. No les interesa nada en Venezuela. Lo que quieren es destruir el país. No quieren robarles nada a los venezolanos. Ni siquiera el petróleo. No, no es importante para ellos. Ya tienen el petróleo del Golfo de México. Es más que suficiente para ellos. No necesitan el petróleo ni siquiera del Medio Oriente. Por eso es que han destruido el Medio Oriente. Ya no requieren el petróleo de Venezuela, y pueden destruir Venezuela. Cuando los españoles vinieron, llegaron a las playas de América Latina. Ninguno de ellos pensaba que iba a robar el oro latinoamericano. Ni siquiera sabían que había. Pensaban que estaban en la India. Fue por eso que hablaban de los indios. Ellos lo que sabían era que querían dominar la región. Querían venir para ser los amos. Ha habido recientemente una persecución de personas ligadas al chavismo, principalmente en Europa, pero también lo hemos visto aquí en la región. Se habla de una cacería, así lo dicen los medios, en forma descarnada. También ha habido pintas en algunas zonas de nuestra ciudad Caracas, donde se colocan los rostros de personas vinculadas al chavismo y se dice que hay que exterminar, literal, a las plagas. ¿De dónde viene ese discurso? ¿Por qué se maneja ese discurso? ¿Ha ocurrido, por ejemplo, en Siria y en Libia esto? Sí. Lo mismo ocurrió en Ucrania. La idea es la misma, utilizar los medios primero para satanizar a todo el país. Es muy importante. Esto ocurre desde el exterior, porque hay que justificar la acción militar y uno no explica lo que se está haciendo. Por otra parte, dentro del país esto tiene un efecto terrible. Por ejemplo, para mostrar lo lejos que se puede llegar con esto, cuando Estados Unidos, cuando la OTAN atacó al gobierno libio para derrocarlo, el ataque ocurrió el viernes a la salida de la oración, a las 7 y media de la tarde. Así, a las 11 de la noche, Sky News, que tiene también una programación en árabe, envió imágenes donde se veían rebeldes en la Plaza Verde, en Trípoli, en el corazón de Trípoli. Pero en ese momento, era imposible salir por la ciudad, porque había muchos bombardeos en todos los barrios de la ciudad. Nadie podía circular en vehículo en la ciudad. Entonces, ¿cómo podrían llegar allí? No sé, pero cuando vi esas imágenes me dije, bueno, todo está perdido. Pues bien, yo estaba a varios centenares de metros de esa Plaza Verde, pero me di cuenta de que eso era todo mentira. Los mercenarios, algunos de los cuales eran libios, pero muy pocos, esos mercenarios llegaron a la Plaza Verde tres días y medio después. Pero las imágenes ya estaban disponibles, porque fueron filmadas en estudios al aire libre en Qatar. Estos estudios son manejados por personal de Al-Yazira, pero no manejados por la propia Al-Yazira. Imagínese las consecuencias aquí, si de repente vieran por televisión que hay enemigos que están llegando al centro de Caracas y se les dijera, bueno, que se perdió la guerra. Siguiendo este modelo y yendo un poco más lejos, Estados Unidos previó en marzo del 2012 en Siria reemplazar cadenas de televisión sirias por falsas cadenas de televisión. En Siria, la televisión es por vía satélite solamente. Hay dos satélites que se utilizan, uno que pertenece a la Liga Árabe y otro que pertenece a Egipto. Entonces dijeron que retiraban la autorización a Siria porque era una dictadura terrible y cortaron esas retransmisiones satelitales. Ya no había una televisión nacional. Durante dos días no hubo televisión nacional siria. Entonces la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió una señal desde Australia y la envió a través de estos satélites. Una señal donde se veían imágenes del ejército sirio. Son informaciones de dos minutos repetidas varias veces. Y la idea era reproducir en un estudio en Qatar, un estudio de la televisión nacional siria. Y habían convencido a dos periodistas sirios que se fueron a Qatar, dos traidores, para hacer un programa con el logo de la televisión siria que transmitieron por el canal reservado al canal sirio, de manera que se veían dos caras conocidas, dos periodistas conocidos, periodistas sirios, que explicaban que el gobierno acababa de huir del país y que había un gobierno seleccionado por Arabia Saudita. Esto no lo pasaron finalmente, porque Siria hizo un trabajo importante en Naciones Unidas. Y Rusia se opuso y escribió al Consejo de Seguridad diciendo que si algo así ocurría, generaría la Tercera Guerra Mundial. Entiendo. Un mensaje a la oposición venezolana que confía en aquella dirigencia que va a los Estados Unidos a solicitar intervención en Venezuela. Todas estas oposiciones están cometiendo un error. Los movimientos opositores, ya sea aquí en Venezuela como en el mundo árabe, serán todos destruidos, tal y como habrán permitido la destrucción de los gobiernos a los que se oponen. Porque Estados Unidos se burla de ellos más que de los gobiernos. Ellos no representan a mucha gente tampoco. Aquí en Venezuela se habla de grandes manifestaciones contra el gobierno, pero nadie las ha visto tan grandes en realidad. Se habla de ellas, pero eso es todo. En Siria, organicé el primer viaje de la prensa internacional al comienzo de la guerra. Acabamos de salir de OMS y los periodistas recibieron un mensaje diciéndoles que había una manifestación de 500.000 personas en OMS contra el gobierno. Habíamos recorrido 20 kilómetros y algunos se volvieron para ver esa manifestación de 500.000 personas. Dieron vueltas por el centro de la ciudad y no vieron nada, ni siquiera una pequeña manifestación. No había nadie. Se inventa lo que se quiere. Los representantes de esta oposición, que no existe, pueden vivir en París, en Estambul, aquí, no sé, puede que estén en Nueva York, por ejemplo. Pueden vivir en hoteles y decir, nosotros representamos al pueblo venezolano, pero no representan a mucha gente. Al final de esto, Estados Unidos va a deshacerse de ellos sin ningún problema. Como la guerra dura mucho en Siria, vemos que es la tercera oposición que fabrican. Las otras dos oposiciones desaparecieron, no hay forma de encontrarlas. En Libia, donde el gobierno cayó y la oposición se hizo con el poder, la guerra sigue y actualmente sigue contra esta oposición que está en el poder. No hay solución para ella. Lo cierto es que el objetivo no es asumir el poder, sino destruir el país y eso es algo muy distinto. Y para el pueblo, digamos, el que cree en la revolución bolivariana y a los pueblos del mundo que también la defienden, ¿qué les dice? Digo que siempre se puede resistir. Que la diferencia entre el poder de Estados Unidos del Reino Unido y sus aliados de un lado y el poder de Venezuela del otro lado, esta diferencia hará que ustedes nunca puedan ganar contra esta gente. Pero ustedes pueden resistir y pueden quitarles las ganas de atacarlos a ustedes. ¿De qué manera? En el pasado, antes de atacar al Medio Oriente, en los años 50 a 60, Estados Unidos atacaba el sudeste asiático, Corea y Vietnam. Y perdieron en Corea, perdieron en Vietnam, a pesar de que eran países muy pequeños. Vietnam se quedó muy marcado por lo que pasó. Pero Corea del Norte hoy es un gran país, aunque todo el mundo diga que es una secta terrible. De todos modos, el país se ha reconstruido. Su pueblo puede quitar al enemigo el deseo de atacarlo. Puede que Estados Unidos busque otros modos de hacerlo, pero ustedes pueden salvar su país. Gracias, Thierry Mezzan, por esta entrevista aquí, en Caracas, Venezuela, para RT. Muchas gracias. Y nosotros, de esta forma, terminamos esta entrevista que hemos llevado a ustedes desde la Venezuela bolivariana, como siempre, esta servidora, Ericka Ortega Sanoja. Nos vemos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina